Bueno, nos encontramos con el Intendente de la localidad del Hoyo, Mario Breide. Mario, buenos días, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo se va? Bueno, la inquietud, obviamente, en estos días pasa por una denuncia que recibió sobre malversación de fondos respecto a un dinero que había enviado la provincia del Chubut para un destino que, según se habría denunciado o estaría a punto de denunciarlo, de hecho nos hizo efectiva la denuncia, usted la estaría utilizando para la generación de un puesto sanitario, un puesto de control y también de una subcomisaría en la zona del Pedregoso. No, perdoname que te corrigo, no es dinero. Es una obra, es un traspaso de destino de una obra en ejecución que había, que desde el año 2003 se viene depositando dinero al municipio de distintos fondos como subsidios y aportes provinciales para la finalización de la obra de una fábrica de disecado de hostalizas y hoy la realidad que esta obra está al 50% y en el municipio no está el dinero. Nosotros nos encontramos con esta realidad. Bueno, debido a la realidad del estado de la obra y que no estaban los fondos en la cuenta y veíamos que eso se estaba deteriorando de una forma muy acelerada y de hecho se habían robado las pocas cosas que quedaban allí. Decidimos ante la necesidad que tiene la zona que ustedes vieron con respecto a la inseguridad, no solo por los incendios, sino una zona que ha crecido mucho, la zona del Pedregoso y está muy retirada de la zona centro. Estamos moviendo la necesidad de una urgencia de una subcomisaría allí, así que lo que hicimos es un traspaso de esta parte de la propiedad como estaba hecha para una subcomisaría y una delegación también de la dirección de bosque en la cual en la zona del Pedregoso vamos a poner también una barrera sanitaria que va a funcionar en este lugar. Y se nos acusó por malversación por haber hecho el cambio de destino de obra de esta obra que estaba sin concluir y que es una obra mal parida. Repasemos, la obra desde el 2003 que a pesar de que llegaron los fondos para hacerse estaba a un 50%. Se enviaron más de 130.000 pesos para la terminación de esta obra. Y nunca se terminó. Y está al 50% más o menos la obra. Y los últimos fondos que se destinaron al municipio para esta obra eran todos para finalización de obra de este tipo, ¿no? En una fábrica de disecados. La gente que estaba en el proyecto de la fábrica de disecados, ¿qué dice a todo esto? No, que es un proyecto que para ellos no es viable, nunca se vieron de acuerdo y que no sabían cuál era el objetivo y el capricho de hacer esto. Así que, llegando a la conclusión de que no era viable ni el lugar, ni no había una producción para trabajar en esta fábrica, tomamos la decisión de cambiar el destino simplemente. ¿Estuvieron de acuerdo en cambiar el destino? La ordenanza que hacemos la firman los cinco concejales y yo hago la resolución avalándolo y luego en esta misma ordenanza nosotros cedemos otro espacio para los productores con un compromiso de hacer un proyecto viable que tenga un buen fin para ir en conjunto con el Ministerio de Justicia y del Ministerio de la Producción para hacer un proyecto realmente sustentable en nuestra localidad para poder acompañar fuertemente a los productores.